El Twinkie El Twinkie El Twinkie ¿Qué época? Era una forma de niño Aprender a no ir a los dons El espíritu de Oscar Llanes Hoy pulula Acá de nuevo en la mañana Así son las cosas Dios lo tenga la gloria Bien Yanmar y Manolo Silva José Rafael Guzmán Miguel Arias Y Quienes a la Lucha Les acompañaremos Hasta las 11 de la mañana Señores Llegó el fin de semana Llegó el fin de semana Qué alegría Llegó el fin de semana Estamos tan contentos Con el fin de semana Dos días para salir De la cola de Daca Para agarrar la cola Para la playa Para regresar el lunes A la cola de Sara Dios santo Te he puesto cuidado ahí Sí señor Te he puesto bien cuidado Y cuando vayas a la playa No se te borre el numerito Que te ponen en el brazo Porque pierdes el colo otra vez Aquí empezás de cero Es cierto Pero fíjate tú Que hay gente que Que se pone como uno Como tape plomo ¿Cómo se llama? El tape negro Tirro plomo Sí, el que funciona Para la electricidad En la cuestión Y se marca su número Ahí de la cola Para que el sol Después te quite el tape Y te quede marcado en la piel Ah, y un medio bronceado Ah, ok, ok Lo llaman bronceado A daca No, ya estás Matuaje inverso también Así es Oigan, hoy es el estreno Hoy es el estreno nacional De Fuera del Aire Sí señor Una maravilla Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra Ajá Hip, hip, hurra Pero gran emoción Vale Permítanme solicitarlo Felicitarla Y a Marín Por favor Por favor A Alel Varela Manuel Silva Alex Ocalve A Héctor Palma A Toñito Marina Juan Carlos Martín Perdón Es el apellido A todo el equipo de trabajo De la película El día Miércoles No, fue el miércoles Sí, miércoles anoche Fue la premia Y la pasamos genial Fantásticamente bien Hoy vamos a conversar Con todos los integrantes Del programa Vamos a conversar con Bueno Laurelena Castillo Es una maravillosa periodista Del Nacional Una querida amiga Y Laura A ver Ha tenido a bien Convertirse en La entrevistadora La 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 escritora De la versión Para Impresa Para el libro De Fuera del Aire Y hoy Entre 7 y 8 de la mañana Estaremos conversando Todo el elenco Con Laura Laura nos va a entrevistar Hoy acá en el programa Así que Vamos a hablar mucho Y muy largo Sobre la película El día de hoy El estreno Como saben Es hoy A partir de hoy Se verá en todo El territorio nacional De hecho Evo Morales Evo Morales Lleva toda la madrugada Llamando a mi casa Para martillar entradas Oye Por el amor de Dios Como martilla Evo Son unas entradas Que las compre Se pasa Son unas pichas entradas Evo Morales Se pasa Oye basta vale Bueno de hecho Anoche llamaron a mi casa No sabía que era Evo Pero ahorita Llamo Atiendo Oye no le puedes decir A Luis que me mande Yo dije Pero bueno Está llamando un boliviano A mi casa Se corta Evo Morales Está con desempeño No pagó Seguro no pagó El teléfono Se le cortó a ella Probablemente Una de las escenas Más emotivas Hay personas que piensan Que se van a encontrar Con una película De comedia Y eso no es así Eso no es así Quiero que sepan Que van a ver A partir de hoy Una película Que tiene A ver Se pasea por la comedia Obviamente En algunos momentos Pero tiene una Profunda carga emotiva Y Y eso Y eso conlleva Bueno A la necesidad Que sentimos Quienes participamos En la película De que De que los venezolanos Nos activemos De que los venezolanos Conectemos con la emoción Necesaria para sacar Este país para adelante Y Una de las escenas Más emotivas Y me preguntan A mí Una de las más A la que más Me arruga a mí El corazón De fuera del aire Es cuando Led Led Varela Y José Rafael Guzmán Vuelan en pedazos Junto al asteroide Y salvan la tierra Esa es Esa es Yo temo estar Arruinando la película Para la gente Que no la ha visto Pero madre mía La película cuenta Como saben ustedes Hay un asteroide Que se dirige A todos los días A la tierra Para acabar Con este planeta Y tan pronto Salimos de televisión José Rafael Y Led Se inventan Esta de subirse A un tumbarrancho Inmenso Construido Es casero Se lo debemos Al departamento De utilería Del canal Muchas gracias Muchachos Que siempre hicieron Un excelente trabajo De toda la vida Por supuesto Que siempre hicieron Un excelente trabajo Maravilloso Cuando le pediéramos Una pelota de ping pong Decían que no había Porque se les habían acabado Cuando necesitábamos Un pañal Decían que había Que irlo a buscar afuera Y era imposible Pero si tuvieron A bien construirnos Ese inmenso tumbarrancho En el que Ustedes lo van a ver Es muy emocionante Con un mecate Amarramos a Led Y a José Rafael Y ellos salen Disparados Hacia el asteroide Mientras ¿Cómo se llama? Huaco Toca una versión De The Irishman Sí, sí, sí De I don't wanna lose you now I just wanna miss you Cause I don't wanna miss you Entonces con una GoPro Una camarita pequeña Nosotros nos despedimos Todos de ellos Desde el centro de control De De Del máster Claro Que la GoPro La tenía gustado No, no, no Bueno, exploté Pero vine porque era un doble Entonces Ellos Led Varela Y José Rafael Estallan en pedazos Intentando Acabar con el asteroide Para salvar a ustedes Muchachos Para salvar a la tierra Y aquella lloradera Esa es una de las escenas Más bonitas Es una de las escenas Más bonitas La otra La otra de mis favoritas De las Mis escenas favoritas Es cuando Alex Goncalves Y Manuel Están ¿Tú te acuerdas? Sí Bueno Pero eso no No es así Bueno La otra La otra Yo temo Por el amor de Dios Porque yo cita la lengua larga No puedo Estoy contando Mi propia película No, no, no Pero ¿Cómo no? Bueno, fíjense Escuchen ustedes Pero lo voy a decir Una sola vez Y no lo voy a repetir Más nunca Presten atención Otra de las escenas No es tanto emotiva Es como Es bonita Es una escena muy bonita Nosotros estábamos ¿En qué ciudad Que estábamos? En Puerto de la Cruz Estábamos en Puerto de la Cruz Y entonces vamos a Tenemos la función A pocas horas Y llegamos Entonces no habíamos almorzado Y Manuel Silva Y Alex Goncalves Estaban con una hambre horrenda Y ellos agarran Y se van Recuerda que nosotros Estábamos rodeados Por cámaras en todas partes Íbamos siempre Con cámaras de todos lados Y ellos se van A este restaurante Italiano Y entonces piden pasta Ustedes lo van a ver En la película Piden pasta Y entonces resulta Que no había suficiente pasta Y les traen un solo plato De pasta con albóndiga Entonces En este restaurante italiano Empiezan ellos A comer de la pasta Y llega este señor Con el dueño del restaurante Un señor italiano Que se murió A Puerto de la Cruz Hace años Hace años Se murió para Puerto de la Cruz Creo que era de Milano Una comunidad italiana Muy simpático Muy amable Y comienza este señor A tocar el acordeón A acompañarles A ellos dos Mientras ellos están Están probando Comiendo la pasta De este plato Y de pronto Fíjate tú Que simpático A ellos dos Sin darse cuenta Mientras están entusiasmados Comiendo la pasta Queda solo una tirita De espagueti Espagueti Y están los dos Comiendo de un extremo distinto De cada lado De cada lado De cada lado De la lado De la espagueti Y van chupando Y van chupando Y van chupando Y de pronto se encuentran Los dos dándose un piquito Y roburizados Voltean a los lados Eso es una hermosura Es una hermosura Entonces luego con el plato limpio Manuel le limpia la boca a Alex Alex le limpia la boca a Manuel Y queda solamente una albóndiga sobre el plato Y Alex se le acerca a Manuel Fíjate tú que lindo Se le acerca a Manuel Empujándola con la naricita así Como un esto Y Manuel se la lleva a la boca Y se la come Es muy linda la película Tiene El mensaje es compartir El mensaje es compartir Lo bonito es que al principio Eso no estaba No iba a ser así la escena Pero se dio naturalmente Muy naturalmente Y fue tan bello que se dejó Oye por cierto A la gente de Disney Que está considerando En este momento demandarnos Váyanse a la porra ¿Sí? Arfavo No bueno Bueno mucho cuidado Disney Mucho cuidado Disney Bien Oye Es el lunes de estreno Sintonizan de nuevo en la mañana Esta es la mega